Hola, mi nombre es Marcelo Prozapas, soy de la ciudad de Oberá. Estoy representando a la empanada misionera, hecha de mandioca, de vegetales, de la huerta, de carne vacuna, carne de cerdo desfilachada, diferentes condimentos que lo hacen muy especial. Te invitamos a probarla y a botarla. Hola, soy Juan de Tamar, de Cota Corrente, cocinero. Fijimos los colentinos para hacer y representar nuestra provincia, empanadas rubí, frita. Soy Enzo Ramírez, el embajador del Chaco, y te invito a que botes con nuestra mejor empanada. Me llamo Ramón Guayal Gómez, represento a la provincia de Formosa. Mi especialidad es hacer la empanada de carne cortada a cuchillo. Tienen un condimento muy especial de acá de la zona. Fijimos los colentinos para hacer la empanada de carne cortada a cuchillo. ¡Gracias!